Hola, soy Paca Jordán y este domingo quiero invitaros a todos a la recreación que vamos a hacer de la inauguración de la Iglesia de Belarrubio de hace 200 años. Yo voy a participar como dama de la corte y pues eso, que os invito a que los que os gusten, pues que os animéis y para el año que viene, que si Dios quiere y no pasa nada, vamos a seguir haciéndolo todos los años, pues que os apuntéis y a ver si conseguimos que sea el pueblo de Belarrubio el que se une en esta fiesta. Muchas gracias.